¡Suscríbete al canal! Estoy buscando a Pablo. Ay, nos vino a visitar tu hermano de Inglaterra. ¡Carnal! ¿Qué haces aquí? Oye, ¿me puedo quedar en los días? Dijiste que tu hermano vive en México. ¿Qué? ¿Qué? Valeria no sabe nada. ¿De qué? De nada. México no es un dictador, seguro. Y él estaría genial en ello. ¿En serio? Él es un hombre inteligente. Tiene un buen corazón. Pero de todo. Él es el culpado de la madre que he conocido. ¿Qué piensas? ¿De qué? De que tu papá va a salir de la cárcel. Quiere que estemos en México cuando salga. No tengo nada que hacerme. Yo no tengo nada que hacerme. Leona sea. Presente. Ya. Pero... Okay. Estoy seguro.